Este vídeo es de Taka, por favor no esperen que las cosas de aquí sean reales Miren, es un bebé con una cosa que no sé qué es esto, no sé... En la miniatura no me convence mucho, pero vamos a verlo Si me atrapa, veo otro Es una chafa, pero ya va, no lo hemos visto El explorador paranormal del canal Franco TV que se dedica a investigar En diversas locaciones donde se dicen, existe actividad paranormal y puedes visitarlo en su canal de YouTube En esta ocasión, buscaría registrar la famosa actividad sobrenatural que ocurre en la nación de Greenville La cual, además de ser un lugar que... Vamos a hacer algo, si vemos un vídeo, ustedes, después de que termine el vídeo, le damos una puntuación También posee tristes y trágicas historias que ocurrieron dentro de sus paredes Este lugar tiene que ser uno de los lugares más hermosos que he visto Mira eso En esta sala, está la develación Y esto es exactamente como se iba a ser Cuando este lugar estaba en función, era en realidad una casa de funeral por cerca de 40 a 50 años Y que hace un bebé de plástico ahí Y usualmente tendrían adultos, o incluso niños Este lugar se ve súper maravilloso No, la casa es hermosa, güey Manteniendo la atmósfera intacta de la época Pero al ser antiguo le da como... Esa cosa misteriosa Esta área aquí es la otra habitación Mira esto Escucha Escuchemos pasos Estoy ya escuchando sonidos A ver Franco, realiza un pequeño recorrido por algunas instalaciones del primer piso Incluso, la puerta del oscuro sótano de la funeraria Donde se dice, según relatos, se escuchan varios sonidos extraños Pasados unos minutos, la luz del lugar es apagada en su totalidad Por lo que empezaría a realizar la exploración e intentar... O sea, se le apagaron las luces Misteriosamente ¿Eso es para captar qué? ¿El calor del fantasma? ¿Hay alguien aquí conmigo? ¿O cómo? ¿Puedes venir cerca a la pequeña caja blanca en mi mano? Ok ¿O hacer un sonido de golpe? ¿Puedes tocarme la mano? ¿Eso fue realmente muy directo? Estoy tomando una caja blanca ¿Y eso que te dijo un enano? Ah, una muñeca Howard Era un hombre que terminó su vida por accidente Porque se tiró a la pierna Una sala directamente arriba de la sala de observación O sea, el señor se murió porque se disparó a él mismo en la pierna Por error ¿Qué pendejo morir así? ¿Tiene ningún problema conmigo estar aquí? Yo creo que es el bebé El bebé tiene algo O sea, el bebé tiene cara de Él tiene algo Él tiene el fantasma adentro Él es O sea Él es el demonio Se supone que capta los impulsos electromagnéticos de los fantasmas Ah, eso es lo que hace esa máquina Oye, eso suena interesante Obviamente no lo voy a hacer Luego Franco intentaría comunicarse con alguna entidad A través del llamado coloquialmente Attic Junkie Que es un dispositivo que permite responder a la entidad Eso es lo que hace el cucaracho Exactamente Y un no con la luz roja Y aunque no obtuvo hasta momentos respuestas Las cosas se seguirían poniendo Más intrigantes ¿Se escuchan como paso? ¿Ustedes lo escuchan, no? Pero él está solo O está alguien con él Deberías hacer Para el especial de Halloween Deberías hacer un IRL En un hospital abandonado Pero ¿Cuál es la manía De que yo vaya de hospitales abandonados? Primero un cementerio abandonado ¿Cuál es la manía De los abandonados? No Son un piano Y yo me cagué chicos En mi casa también hay un piano Y yo ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, mierda No, pero ese piano Debe tener como mil años Pobrecito Ya bótenlo ¿Puedes hacerlo de nuevo por mí, por favor? ¿Puedes tocar los tunes de nuevo? Esto no es un piano electrónico Este piano no juega en su propio Oye, ese piano es viejo Es cigarrón Pero eso lo tiene que parar Hola Luis, ¿cómo estás bello? Ok Increíble Pero aterradoramente El piano suena Eso cambiaría las cosas Jonathan Ahí sí voy 20 mil bits Y voy Y voy Facilito Ya tengo el cosito Para poner la cámara Nada me detiene Tengo una estampita De la virgencita Un palo Por si acaso alguien Se pone gracioso Mi cámara y ya Lo hago Facilito Facilito Yo no me rajo Más Intentaría matarse Dentro del ataúd Pero que loco ¿Cómo se va a meter ahí? Así como lo oyes Y esto Es que ya va Es que siento que el fantasma Está aquí acostado Ay no Esto sí me da miedo Acostarme En un coso de eso Sé que Sé que es una camita Pero No hombre Oye Yabai también se tapó O sea Se encerró ¿Qué le pasa? El señor está loco Ay no cabe Ay no cabe Mira cómo queda Creo que es un poco cerrado Pero aprovecho Kevin El señor Coño espero no morirme pronto Porque no quepo Nuno a uno Lo van a tener que enterrar Así sin cajita Si hay alguien ¿Puedes hacer un golpe? Un sonido O hablar conmigo Pero si es la Si es la casita del muerto No lo va a hacer enojar ¿O cómo? Me recuerda a un destaker A mí me haría claustrofobia Cuidado el piano Ah no Es el sensor de movimiento A ver Suena como una puerta Ajá ¿Y cómo se va a salir de ahí? ¿Qué miedo que no te puedas salir? Ya estás solo Hola Luis ¿Cómo estás? Esto es donde El sensor de movimiento Se fue a salir de ahí Eso es justo aquí Una vez que se pase Esta área Puedes escucharlo Se fue a salir de ahí Ah suena cuando Capta algo Ah ok Un sensor de movimiento Que estaba ubicado En la escalera Se activa Lo que indica Que algo O alguien Pasó cerca Después Franco subiría Al segundo piso De la casa E intentaría realizar Una sesión De Spirit Box En la habitación Donde según testimonios Se veía un hombre Parado en la ventana Mi nombre es Frank ¿Puedes decirme De tu Manolo ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Y como Lechux-bajo ha enviado un susto Yo iba a decir ¿Cómo lo entiendes? Estás tocando piano Muchas gracias Ah pero es que si le responde ¿Quién está ahí? ¿Están tus toques? Todos 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 ¿Todos de ellos ¿Todos de ellos son tus toques? Sí ¿Qué es este nombre? Frank Creo que Yo solo dije Frank Luego Haré un recorrido Con la cámara SLS Por el segundo piso Pero No encontró Nada fuera de lo normal Por el momento Hasta que Algo Llamó su atención A ver Algo que quería mostrarles En este Río Creo que voy a hacer Un SLS O probablemente A usar Esta tecnología Aquí O Puedo preguntar A preguntas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Escucha ahí No digo eso Estoy dormiendo aquí A la noche Esta es la bala En el que Howard Estaba conocido Para Clicar su 1911 Y esta Bola Fue un 45 Cálibro Esa fue la bala O fue la bala Que le atravesó La pierna Seguro De la Arteria Y Causando Su muerte Y Luego Bled Pero Esto es Por eso Es conocido Para Hacen Esta locación Oye Pero Qué triste Lo hubiera Así Hay también Una cantea militares Porque Era también Una persona Militares Ok Sorry So If you look Here Look at This Alguien Forseje A la manilla A ver Holy Shit O sea What I literally Have the Doorknob Moving What The Fuck Holy Shit O sea A aquel Fantasma No le gusta Que Andren En su Habitación Oye 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 No toques Mis Muñecas Listen Oh my god I literally Thought Somebody Was about To just Walk Into The Room Right now La manija De la puerta Se movía Por si sola Como si Alguien Quisiera Entrar Oye Eso sí Me daría Miedo Hola Cro ¿Cómo estás? Eso sí Da un poquito De miedo Es posible Que hayan Más entidades Aquí Que aún Deambulen Sin poder Descansar En paz Déjame Tu opinión En los comentarios Pues sí A ver A ver chicos ¿Qué les pareció Este video De terrorífico? En realidad Era un solo video Estoy acostumbrada A que salgan Varios videos Así como que Uno real Uno fake Uno real Uno fake Y así Le doy un 3 ¿Por qué? No vi ninguna O sea Dijeron que iba a salir Una sombra No salió ninguna sombra Ningún fantasma Así que por eso Le doy un 3 Yo Humildemente Le doy un 3